Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí los invitamos a ver todo lo que ocurrió durante este fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen realizando sus partidos de pretemporada, en este último cayeron ante los rayos del Necaxa con marcador de 3x0. Dos de las anotaciones fueron realizadas por Mauro Quiroga, un jugador que regularmente le propina anotaciones al cuadro Esmeralda. Los verdes seguirán con su preparación y todavía les resta un encuentro más ante el equipo de San Luis. Los verdes continuarán con su preparación y todavía les resta un partido más ante el Atlético de San Luis, a quien enfrentarán antes de viajar a los Estados Unidos para disputar el campeón de campeones ante el Cruz Azul el próximo 18 de julio. El defensor Ramiro González habló sobre la pretemporada, previo al inicio del torneo, donde León estará enfrentando al equipo de Pachuca de visita y después estará recibiendo a los Xolos de Tijuana. Buenas tardes. Sí, bueno, con respecto a la vuelta, la verdad que contento, feliz de volver a estar aquí. Un club que me abrió las puertas en el fútbol mexicano y que siempre tendrán un lugar en mi corazón. De hecho, siempre digo lo mismo de que mi hijo más pequeño nació acá, así que tiene un sentimiento especial por la ciudad también y bueno, también por el club. Y con respecto al tema de los juegos, obviamente sabemos que nos jugamos un partido muy importante en los próximos días y por eso el tratar de ya ir buscando un minuto y continuidad, sobre todo más que nada en la exigencia de las cargas, creo. Los resultados claramente no fueron positivos, pero creo que de a poco estamos trabajando, buscando la idea que tiene Ariel para tratar de llegar, como te digo, lo mejor posible el día 18 con Cruz Azul. Sí, obviamente, yo creo que, como te digo, son parámetros para ver dónde estamos parados. Yo creo que es muy prematuro por ahí hacer un análisis o una crítica porque son pocos los juegos que fuimos haciendo para tratar de llegar, como bien decías, al partido por ahí de Cruz Azul, pero en este caso 90 minutos no es poco para venir así de repente y jugar. Me parece yo que falta que nos terminemos de conocer y sobre todo con el cuerpo técnico porque la mayoría de los jugadores que están integrando el once titular por lo general son los jugadores que ya vienen estando en el equipo, ¿no? Por ahí el rato más que me tocó jugar, anteriormente con Morelia jugué los últimos 10 minutos, no fue parámetro, el otro día sí creo que completé algo de 45 minutos y obviamente hacía rato que uno no tenía nivel de competencia, por así decirlo, porque si bien es un partido amistoso, como todos sabemos, me parece que un equipo de primera con división, ya con otra intensidad, en lo personal me sentí un poco ahogado, propio de por ahí la falta de competencia. En cuanto a lo demás, habría que consultárselo a los otros compañeros, yo te puedo decir de lo mío, que creo que sí que me faltó un poco en la parte aeróbica sobre todo y con respecto a la idea que tiene Ariel, creo que partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, buscando tratar de pulir los detalles, él también se va acercando a cada uno y le va pidiendo lo que él cree necesario para el equipo y qué tenemos que mejorar. El exjugador de la fiera, José Juan Macías, fue anunciado por el Getafe de España para el próximo año. Sin duda, lo realizado por el delantero con el Club León fue lo que lo llevó al viejo continente, después de que con Guadalajara tuvo un año complicado y no pudo ser el jugador que se esperaba. Ahora José Juan tiene la ilusión de mantenerse en el fútbol europeo y lograr ser tasado para un mejor equipo. José Juan Macías fue llamado también a la selección mexicana, aunque no pudo disputar ninguno de sus torneos por lesión. Los bravos de León siguen sin encontrar la regularidad y en las dos series en casa vencieron primero a los piratas de Campeche y después sufrieron ante los Olmecas de Tabasco. Esta semana estarán enfrentando al rojo del águila de Veracruz y a los leones de Yucatán. Hasta el momento se mantienen en la sexta posición y arañan posibilidad de playoffs. Sin embargo, necesitan sacar buenos resultados de estas dos series para aspirar a las finales. El piloto tapatío Checo Pérez tuvo un mal fin de semana en Austria, finalizando en la sexta posición tras presentar incidentes con Lando Norris y Charles Leclerc. El mexicano sigue en una polémica con el francés. El mexicano sigue con polémicas con el francés, quien dijo que se le había atravesado en el camino y que le impidió obtener un buen resultado. Sin embargo, Checo Pérez sigue llenando el ojo de los dueños del equipo de Red Bull, que están planeando una renovación de contrato. Pues estamos pendientes para todo lo que será el inicio de la Liga MX. Mientras tanto, siga leyendo toda la información en el portal zonafranca.mx.